El tema que tenemos que desarrollar hoy es el de tejido y órganos linfoides. El tejido linfoide es un tejido conectivo especializado y la función primordial que posee es la de vigilar las superficies corporales y los compartimientos internos del cuerpo. El tejido linfoide obviamente reacciona ante la presencia de sustancias extrañas que vamos a llamar antígenos y es el lugar donde la célula principal constituyente de este tejido que es el linfocito prolifera, se diferencia, madura y se educa para reconocer y poder destruir estas sustancias extrañas o antígenos de modo tal que se comportan o se constituyen en células inmunocompetentes que distinguen entre lo propio y lo no propio. El sistema inmune posee determinadas características. Una es el reconocimiento de lo propio y de lo extraño, fundamentalmente. Otra es la especificidad. En realidad, una respuesta inmune se genera contra un antígeno específico, siendo el antígeno una sustancia extraña capaz de inducir dicha respuesta. Ese antígeno puede ser un microorganismo infeccioso, puede ser un tejido extraño, puede ser un tejido transformado. Debe ser de alguna manera procesado y presentado al sistema inmune para que éste, a través de unas células especiales, que son los linfocitos B, produzcan el anticuerpo que va a atacar a ese antígeno. Antígeno y anticuerpo actúan como una llave y su cerradura. Otra de las características es la memoria inmunológica, lo cual significa que, ante la entrada de un agente extraño, el sistema inmune reacciona y esa reacción va a ser mucho más intensa y más rápida ante una nueva exposición a ese mismo antígeno. Las respuestas inmunes pueden dividirse en inmunidad inespecífica o congénita y en inmunidad específica o adquirida. Inmunidad inespecífica o congénita en realidad se trata de la primera línea de defensa contra la agresión de los antígenos o agresión microbiana. Estas defensas consisten, por un lado, en barreras físicas o tisulares como la piel, en sustancias químicas como puede ser la acidez del estómago, o bien por un conjunto de células que poseen una misma función, que es la phagocitosis, y que están involucradas o constituyen el sistema phagocítico mononuclear. Por otro lado, la inmunidad específica o adquirida se divide en inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral es aquella mediada por anticuerpos y depende de las células, que son los linfocitos B, que son los encargados de producir los anticuerpos capaces de unirse al antígeno. La inmunidad celular, en cambio, está mediada por células y está producida o representada por una variedad de linfocitos, que son los linfocitos B citotóxicos, que tienen la capacidad de atacar a células extrañas, células transformadas o células infectadas por virus y destruirlas. Tanto la inmunidad humoral como la celular puede ser activa o pasiva. Activa contra el organismo patógeno o su toxina puede ser una infección natural, como por ejemplo la enfermedad, o bien las vacunas. Y pasiva es a través de los inmunosueros, o sea de las gamas globulinas. Entonces aquí presento un cuadro de los mecanismos de defensa inmunológica que operan en cada individuo. Ahí los tenemos divididos en inespecíficos y específicos. Los inespecíficos, otra vez, son las barreras naturales, como la piel, la mucosa y otras, mientras que la respuesta inmune específica está representada por inflamación, phagocitosis, por ejemplo, y citólisis, que es una manera de destrucción celular. Mientras que los específicos, hablamos de respuesta inmune específica, celular o humoral. La celular a través de los linfocitos T citotóxicos y la humoral a través de los linfocitos B con la producción de anticuerpos. Antes de hablar de la constitución del tejido linfoide, vamos a ver características fundamentales y distintivas de las células más importantes de este tejido, que son los linfocitos. Los linfocitos circulantes son los que componen la célula principal de este tejido. Constituyen lo que se llama un fondo común circulante. ¿Qué quiere decir eso? Desde la circulación sistémica van a pasar al tejido linfoide, en él van a desarrollar la función fundamental que tienen, que es la vigilancia inmunológica, y luego van a ser devueltos a la circulación sistémica. Son los linfocitos maduros de larga vida, donde el 70% está formado por un tipo que se llama linfocito T, el 30% restante en general no circulan, son más inmaduros y son linfocitos activados de vida media corta, que lo que hacen es abandonar los capilares y migrar hacia tejidos conectivos, que están siempre subyacentes a los epitelios de revestimiento de las mucosas. Y hay tres tipos de linfocitos, los T, los B y los NK. Los linfocitos T se llaman así porque se diferencian en un órgano linfoide primario, que es el timo. Tienen vida media larga, intervienen en la inmunidad mediada por células, son el 60-80% de los linfocitos circulantes, y expresan marcadores de superficie, que se designan con la letra CD, ellos se llaman moléculas de cúmulo de diferenciación, se designan con números, en realidad eso es de acuerdo a un sistema internacional, que los relaciona con antígenos expresados en diferentes etapas de diferenciación. Esas moléculas CD se pueden ver con técnicas específicas de inmunohistoquímica, que van a usar anticuerpos monoclonales. Algunos marcadores CD son expresados por una línea celular durante toda su vida, otros se expresan durante una determinada etapa de diferenciación, o bien cuando la célula se activa. En el caso de los linfocitos D, T, perdón, los marcadores de superficie son el CD2, CD3, CD5 y CD7, y fundamentalmente poseen receptores de célula T, que se lo designa con las letras THR. A su vez, estos linfocitos T se van a clasificar de acuerdo a si expresan en superficie el CD4 o el CD8. Los linfocitos que expresan el CD4 se denominan cooperadores, ayudadores o helpers. Repito, expresan en su superficie el cúmulo de diferenciación 4, CD4, y reconocen antígenos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que luego voy a explicar. Se subdividen en linfocitos TH1 y linfocitos TH2. Los linfocitos TH1 sintetizan interleuquina 2, interferon alfa, factor de necrosis tumoral alfa, e interaccionen con linfocitos T, CD8, citotóxicos, linfocitos NK y macrófagos, en la respuesta inmune mediada por célula. A su vez, actuarían en el control de agentes patógenos intracelulares como virus. Mientras que el linfocito TH2 sintetizan distintos tipos de interleuquina 4, 5, 10, 13, interaccionan con los B, con los linfocitos B, y son indispensables para el inicio de la respuesta inmune mediada por anticuerpos. Los linfocitos T, CD8, citotóxicos, obviamente expresan marcadores CD8 y intervienen en general en la destrucción de otras células, como por ejemplo las infectadas por virus, o transformadas por cáncer, o células infectadas por microorganismos intracelulares, como pueden ser los parásitos o las células en el trasplante. Los T supresores son los llamados reguladores. Constituyen una población de linfocitos bastante diversa y que tienen la capacidad de suprimir la reacción inmune frente a antígenos extraños o propios mediante la influencia sobre la actividad de otras células del sistema inmunitario. Por último, hay una clase especial de linfocitos que yo no los nombré al principio, pero que los voy a nombrar ahora, y que son los linfocitos T gamma delta, que es una muy pequeña población linfocitaria, que poseen en sus superficies receptores T, C, R del linfocito T, y que en general se desarrollan también en el cimo inmigran hacia diversos tejidos, como puede ser el revestimiento de la mucosa oral, el intestinal, la vaginal, etc. Esos linfocitos T gamma delta tienen una ubicación más o menos estratégica en las interfaces entre los medios externos e internos y actuarían como una primera línea de defensa contra microorganismos invasores. El linfocito T helper y el linfocito T citotóxico reconocen antígenos pero asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T helper reconocen antígenos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad 2 y los linfocitos T citotóxicos reconocen al antígeno asociado al complejo mayor de histocompatibilidad 1. ¿Pero qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es un conjunto de genes que en nosotros, los seres humanos, se encuentran ubicados en el brazo corto del cromosoma 6. Estas moléculas del complejo mayor 1 y 2 se reciclan hacia la superficie celular con una proteína extraña, antigénica, unido a ellos. De esa manera, cumplen una función importante en la producción de la respuesta inmune y esto ocurre cuando se enfrentan las partículas extrañas, por ejemplo, un macrófago que procede a su digestión y luego presenta a ese antígeno ya polifragmentado en la superficie de las células para desarrollar posteriormente la respuesta inmune. Entonces, las partículas extraceluladas ya captadas y digeridas como pequeños fragmentitos se unen dentro de la célula a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y se las transporta hacia la superficie celular. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 están en la superficie de todas las células nucleadas del organismo y se unen a péptidos derivados de proteínas propias o extrañas. Y esos complejos de péptidos pueden ser reconocidos justamente por los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 solo se expresan en la superficie de las llamadas células presentadoras de antígenos y sus sitios variables unen péptidos derivados de proteínas extrañas que han sido previamente degradadas dentro de las células en vesículas endocíticas. Esos péptidos son reconocidos por los linfocitos T helper CD4 positivos. Los linfocitos NK tienen un origen común a partir de la misma célula precursora que los linfocitos B y C y se llaman natural killer por la capacidad de ser asesinos naturales. En realidad no maduran en el timo sin embargo durante su desarrollo se programan genéticamente para reconocer células transformadas. Destruyen las células dianas de manera semejante a los linfocitos T CD8 positivos o sea citotóxicos de esta manera. Una vez que reconocen a una célula transformada los NK liberan perforinas y granzimas y producen lo que se llama la apoptosis o muerte celular programada de la célula infectada. Ahora pasamos a los linfocitos B. Los linfocitos B se diferencian en órganos bursa equivalentes y participan en la inmunidad humoral o sea mediada por anticuerpos. Se les denomina linfocitos B por alusión a la bolsa de Fabricio que en realidad es una estructura anexa en la cloaca de las aves. En el caso nuestro se diferencia en órganos como la médula ósea o el tejido linfoide asociado con el intestino que se llama GAL Estos linfocitos tienen una lida media variable participan en la síntesis y secreción de anticuerpos o sea de inmunoglobulina logran transformarse en inmunoblastos para luego convertirse en células plasmáticas que son específicamente las células que producen y secretan las inmunoglobulinas poseen receptores específicos de célula B que lo vamos a denominar con la sigla PCR y en su superficie expresan cuando son inmaduros inmunoglobulina M y cuando son maduros inmunoglobulina B además de expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 por otro lado tienen cúmulas de diferenciación de tipo 9 19 y 20 Luego de hablar de los linfocitos vamos a decir algo sobre las llamadas células presentadoras de antígenos antes debemos definir lo que es un antígeno que yo ya lo dije y lo repito sustancia que induce o puede inducir una respuesta inmuna específica lo que pasa que necesitan ser fragmentados en péptimos pequeños para luego poder ser presentados por este tipo celular que obviamente se llaman células presentadoras de antígenos y lo hacen en conjunto con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 presentando de esta manera antígenos moléculas de incomplejo de histocompatibilidad 2 a los linfocitos CD4 por lo tanto interaccionan con estos linfocitos facilitando la respuesta inmune pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y entre ellas se hallan los macrófagos las células de Kupfer que es un macrófago especial que se encuentra en el hígado las células de Langerhans que se encuentran en la epidemia de la piel las células dendríticas del vaso y de los ganglios linfáticos los linfocitos B y las células epiterio-reticulares que vamos a ver en el filmo son células presentadoras de antígenos pero no pertenecen al sistema fagocítico mononuclear la última célula a la cual me voy a referir antes de hablar del tejido linfóide propiamente dicho es el macrófago que por supuesto es una célula presentadora de antígenos obviamente está incorporada dentro del sistema fagocítico mononuclear y lo que hacen es por endocitosis incorporar el antígeno degradarlo antes de presentarlo en conjunto con las moléculas mayor de hipocompatibilidad 2 a los linfocitos CD4 positivos obviamente actúan a través de sus organelas que tienen que ver con la digestión celular y que son los lisosomas o sea mediante acción lisosómica y lo que hacen es secretar por un lado citoquinas como las linfocinas pero también contienen y secretan hidrolasas ácidas proteasas y lipasas cuando toma contacto con el antígeno se activa aumenta de tamaño aumenta la cantidad de lisosomas y se torna en un verdadero pago cinto ahora si vamos a hablar de los componentes del microtejido conectivo especializado que es el tejido linfoide y lo vamos a dividir en componentes del tejido que van a ser fibras y células las fibras que caracterizan a este tejido son las fibras reticulares colágeno 3 que forman una trama o una red que van a contener a las células móviles del tejido linfoide las células corresponden a las células del sistema inmune y por supuesto en la lista van a estar muchas células pero fíjense que están los linfocitos T B y NK los macrófagos derivados de los monocitos las células presentadoras de antígeno como las nervíficas y las delán cercanas de la piel todas las células de la sangre neutrófilos y osinófilos y vasófilos y por supuesto células blásticas o sea indiferenciadas como son los linfoblastos T B y NK y los prelinfocitos T B y NK este tejido linfoide tiene una manera particular de disponer que lo puede hacer de manera difusa o bien de manera nodular cuando se disponen de manera nodular forman lo que se llama el nódulo o folículo linfoide que dependiendo si está o no activo o sea si está o no respondiendo vamos a hablar de folículo linfoide primario o folículo linfoide secundario que es el que posee el centro germinativo y es el que está respondiendo o desarrollando la respuesta a su vez esos nódulos o folículos linfoides pueden ser solitarios desparramados por la mucosa de un montón de órganos que después vamos a ver o bien confluentes dentro de lo que se llaman por ejemplo las placas o las amigranas lo que estamos viendo en esta microfotografía es dentro de la organización estructural del tejido linfoide lo que es nodular y lo que es difuso está puesto especialmente con letras lo que es tejido linfoide nodular que lo van a ver como una especie de esfera con un centro más claro y una periferia más oscura y es la ubicación o mejor dicho los linfocitos que se ubican constituyendo el tejido linfoide nodular siempre son linfocitos B mientras que por debajo de esos nódulos y entre los nódulos se dispone el tejido linfoide difuso que siempre son linfocitos T eso tiene que quedar muy claro todos los nódulares B todo lo difuso es T los nódulos linfoides o folículos linfoides se lo pueden definir como una acumulación de linfocitos contenida en una malla reticular esos nódulos o folículos linfoides pueden ser primarios o secundarios los primarios están formados por linfocitos B maduros los secundarios que son los reaccionales poseen un centro claro que se denomina centro germinativo el centro germinativo es una indicación morfológica de la respuesta del tejido linfático ante un antígeno por lo tanto la presencia de un centro germinativo es el resultado de una cascada muy importante de acontecimientos que van a comprender la activación y proliferación de linfocitos la diferenciación en plasmocitos o células plasmáticas y la producción de anticuerpos por eso en los centros germinativos frecuentemente se observan figuras bitóticas además en esos centros germinales podemos encontrar células dendríticas llamadas foliculares dispersas entre la formación de los linfocitos entre la población de los linfocitos B perdón pueden ser solitarios o pueden ser confluentes como por ejemplo el ejemplo más típico de los nódulos polí... de los nódulos o folículos linfoides confluentes son las placas de Peyer que se encuentran en la lámina propia del ileón terminal este es un esquema de un nódulo linfoide secundario donde vemos en el centro lo que se denomina el centro germinativo que vamos a ver que aparece tenido en una microfotografía posterior de manera pálida porque la tensión pálida está dada por la acumulación de linfocitos inmaduros sean todos blastos linfoblastos y plasmablastos poseen esas células poseen una gran cantidad de eucromatina dispersa lo cual hace que parezcan más claros en los centros germinativos repito también hay células foliculares endríticas que están marcadas y repito también es una indicación morfológica de que aquí se está desarrollando la respuesta inmune alrededor de ese centro germinativo existe lo que se llama una corona que es un anillo externo formado por linfocitos pequeños los cuales en la porción superior del manto forman lo que se llama el casquete entonces lo que estamos viendo acá es una fotografía una microfotografía de un nódulo linfoide secundario donde está marcado el manto o zona periférica formada por linfocitos de maduros el centro germinal hacia abajo en rojo más claro formado por ceblas reticulares es la malla de sostén macrófagos dentríficas foliculares y centrocitos y centroblastos que serían los linfoblastos y por último en la parte superior que va a dar a la cápsula de un órgano que se llama ganglio en este caso el casquete a mayor aumento en estas dos microfotografías sobre la izquierda se observa la corteza del ámbio linfático donde se ven esas esferas que son los centros terminativos perdón los nódulos linfoide secundarios con su centro claro que se denomina centro germinativo y su periferia oscura que es el manto sobre la derecha y el mayor aumento tenemos señalado el centro germinativo claro y el manto en la periferia de linfocitos de maduros el tubo digestivo las vías respiratorias y el sistema urogenital están protegidos por acumulaciones de tejido linfoide que no están encapsulados o sea no están rodeados por cápsulas los linfocitos y otras de las células que forman este tejido se encuentran ubicados en un lugar particular de la pared de los órganos tubulares de estos tres sistemas que se denomina lámina propia y se encuentra por debajo del epitelio que lo cubre esta forma de tejido recibe el nombre de tejido linfático difuso o tejido linfático asociado a las mucosas justamente por estar en relación con las membranas glucosas este tejido linfático que puede ser difuso o puede ser nodular recibe un nombre específico de acuerdo a la región u órgano a donde están apareciendo en el tejido en el tubo digestivo se conoce con la denominación de tejido linfóide asociado con el intestino por eso se llama GALT wound en inglés intestino en las vías respiratorias se denomina BALT tejido linfóide asociado con los bronquios el MALT que significa en general tejido linfóide asociado a las mucosas incluye tanto el GALT como el BALT y hay una especial que es el tejido linfático asociado a la piel que se denomina SALT porque piel en inglés se denomina QUEN estos que están viendo en la fotografía no son más que las placas de PAYER que están situadas en una porción del intestino delgado que se llama ILEON y son aglomeraciones de nódulos linfóides que se ven en la porción interior de la microfotografía formados específicamente por linfocitos B los nódulos y entre los nódulos el tejido difuso formado por linfocitos T lo que estamos viendo aquí es un esquema sobre todos los órganos del sistema linfóide que empiezan por la boca las amígdalas el cimo en el mediocino superior el basto el apéndice los nódulos linfóides que forman parte tanto de la guía linfática como los nódulos linfóides que pueden estar desparramados por todos los fractos tubulares y la médula ósea habiendo hablado ahora sí de la constitución del tejido linfóide vamos a ver que ese tejido linfóide forma órganos linfóides los órganos linfóides pueden ser primarios o secundarios los primarios se encargan del desarrollo y maduración de los linfocitos y están representados por el timo y por la médula ósea y los órganos linfóides secundarios es el lugar donde se desarrolla y produce la respuesta inmune están formados o están constituidos por ganglio vaso amígdalas y el tejido linfóide asociado a mucosas mal y el asociado a piel sal en la microfotografía lo que estamos viendo es tejido linfóide nodular representado en este caso por una amígdala que es la palatina las amígdalas forman un anillo de tejido en la entrada del oro faringe contienen aglomeraciones de nódulos linfóides y son amígdalas faringias o adenoides amígdalas palatinas amígdalas linguales las amígdalas palatinas están compuestas por acumulaciones como se ven en la fotografía izquierda de tejido linfóide pero están cubiertas por un epitelio como se ve del lado derecho estratificado plano que va a formar la superficie de la amígdalas ese epitelio vemos que se invagina y va a formar lo que se llama las criptas amigdalinas en esas criptas se ubican abundantes nódulos linfóides en esta microfotografía vemos el ejemplo de apéndice verniforme que nace del ciego y vemos como es un órgano hueco con una luz central que está tapizada por un epitelio cilíndrico simple glándulas y luego sobre la lámina propia vemos una serie de estructuras esféricas que es tejido linfóide nodular y entre ellas tejido linfóide difuso sobre la derecha mayor aumento podemos ver el epitelio de superficie las criptas de Lieber que son glándulas tubulares envaginadas hacia la lámina propia y en la lámina propia vemos un gran folículo linfóide dentro de los órganos linfoides primarios el primero que vamos a desarrollar es el pino se ubica en el mediastino ántero superior es muy importante porque en él maduran y se diferencian los linfocitos C anatómicamente posee dos lóbulos unidos por tejido cognitivo y como es un órgano macizo posee una cápsula de tejido cognitivo denso y regular el cual se mete dentro del paréntema tímico y forma trabéculas pero que en realidad son incompletas lo cual hace que este órgano esté dividido en pseudolobulillos porque no son lobulillos completos el paréntema está representado por los timocitos y sus precursores y entre ellos se encuentra una malla muy particular de células que en sí pueden ser algo para enquimatosas pero también son de sostén que se llaman células epitelio-reticulares las células epitelio-reticulares son de seis tipos la 1 la 2 y la 3 se hallan en la corteza química la 4 la 5 y la 6 en la médula química además podemos encontrar matrófagos mastocitos células dendríticas interdigitadas y adipocitos ¿por qué? porque es un órgano que involuciona hacia la pubertad y esa involución está determinada por el aumento de células adiposas y de corpúculos químicos o corpúculos de hazal que ya vamos a ver qué son el cito-retículo tan importante en el timo es una malla de células epitelio-reticulares que contiene a los linfocitos entonces dijimos que el timo tenía una cápsula por desde la cual iban hacia el estromatínico o hacia el parenquimatínico los tabiques que eran incompletos lo cual delimitan un lobulillo tínico o un pseudo-lobulillo tínico que tiene una corteza periférica y una médula central en la corteza periférica se encuentran células epitelio-reticulares llamadas subcapsulares o nodrizas y corticales los linfoblastos T que migran desde la médula ósea los linfocitos T o timocitos que migran después hacia las zonas timodependientes macrófagos y mastocitos en la médula que es menos vasófila que la corteza eso se da porque hay una gran número de células retículo-epiteliales llamadas medulares y ellas predominan respecto a los linfocitos los linfocitos T se encuentran en menor cantidad que en la corteza y hay una característica distintiva con lo cual se puede hacer diagnóstico de timo en el microscopio electrónico perdón en el microscopio óptico y es la presencia de corpúsculos tínicos o corpúsculos de Hassel lo importante de reconocer aquí es que cuál es el origen embriológico de los componentes tínicos las células epitelio-reticulares no son iguales a cualquier célula reticular que es de origen mesodérmico que está en el resto del estroma de los órganos linfobiles este tipo especial de célula tiene doble origen embriológico las que se ubican por debajo de la cápsula y se llaman subcapsulares y las que se ubican en la médula son derivadas del ectodermo mientras que las corticales son derivadas del endodermo mientras que todo el resto de los componentes del timo como son el conectivo denso irregular de la cápsula intradétula y las células que lo componen son de origen mesodérmico en la imagen o en la microfotografía podemos ver un lobulillo tímico o pseudo lobulillo tímico y vemos que son como una especie de islas donde se ven centros claros que corresponden a la médula y la periferia más vasófila que corresponde a la corteza está señalado corteza y médula a la derecha mayor aumento volvemos a tener la periferia la corteza del lobulillo tímico y en el centro la médula que es mucho más clara porque tiene menor cantidad de linfocitos y mayor cantidad de células epitelio-reticulares viéndose en el centro de la médula un corpúsculo de Hassel las células epitelio-reticulares tienen características de células epiteliales y de células reticulares lo que hacen repito es proveer un armazón o estroma a los linfocitos T en desarrollo por eso son parecidas a las células epitelio-reticulares del resto de los órganos linfoides pero estas células característicamente tienen rasgos de epitelio porque tienen uniones intercelulares y filamentos intermedios son de 6 tipos las células epitelio-reticulares que hacen la corteza y 3 se encuentran en la médula tímica la célula reticular tipo 1 se ubica en la corteza exactamente debajo de la cápsula o sea entre la corteza y la cápsula entre la corteza y la trabécula y también rodeando las adventicias y los vasos y como están unidas entre sí por sonulas por medios uniones tipo 2 y la ocluden ellas están formando parte o tienen función de barrera después vamos a ver la constitución de la barrera hematotímica las tipo 2 se ubican en toda la corteza lo que hacen es compartimentalizarla por eso forman bien el citorretículo presentan entre ellas desmosomas porque son células que tienen formas estrelladas y sus prolongaciones se unen con la prolongación vecina a través de un desmosoma y pueden expresar o expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 porque habíamos dicho que todas las células nucleadas del organismo lo expresan y 2 porque son presentadoras de antígenas las tipo 3 se ubican entre la corteza y la médula presentan sonulas o clúden también son barreras funcionales y expresan también moléculas en su superficie del complejo de histocompatibilidad 1 y 2 las células epiteriorreticulares tipo 4 se ubican en la médula también están unidas o poseen sondas ocluden y junto con las tipo 3 crean una barrera entre el límite córtico medular las tipo 5 también ubicadas en la médula están unidas por desmosomas y compartimentalizan la médula tímica y las tipo 6 son las que se ubican en la médula y forman el rasgo más característico de la médula tímica que son los corpúsculos de hazard los corpúsculos tímicos son masas de células epiteriorreticulares tipo 6 y muscuntas dispuestas concéntricamente como en catáfila de cebolla presentan gránulos de kerotelialina o sea de haces de filamentos intermedios y también esas células están unidas por desmosomas con el tiempo esos corpúsculos tímicos pueden queratinizarse o sea cornificarse o hasta hacer quistes que no es lo más común aquí vemos un esquema del timo normal en blanco y en la periferia la cápsula de tejido conectivo densa y regular que evite las trabéculas que habíamos dicho que eran inconclusas o incompletas en realidad y que delimitan los ceboleobulillos tímicos el ceboleobulillo tímico está formado y ahí lo ven bien en vasófilo por una corteza y una médula en la corteza vamos a encontrar los linfocitos o timocitos sujetos o sostenidos por una trama de células epitelio reticulares habíamos dicho que a nivel de la corteza había tres tipos de células epitelio reticulares las uno que están por debajo de la cápsula las dos y las tres que están casi en el límite cóptico medular y luego la médula donde estamos viendo que hay menor densidad de linfocitos por eso siempre se ve más clara van a verse las células epitelio reticulares que están en la médula que son las cuatro las cinco las seis que forman el cortículo de Hazard que está marcado con una flecha y también la presencia de macrófagos que le dan el aspecto de lo que se llama en cielo estrellado las células epitelio reticulares sintetizan y secretan hormonas peptídicas entre ellas son citoquinas con interleuquina 1 interleuquina 2 que estimularían la diferenciación de linfocitos en este timo el factor humoraltímico que promueve la diferenciación y expansión clonal de los linfocitos especialmente los linfocitos CD8 positivos o psicotóxicos la timopoyetina que promueve en general la diferenciación linfocitaria y se uniría a receptores de acetilcolina y está involucrado en un trastorno neuromuscular que se llama mixtenia gravis y por último la timulina que estimula a los linfocitos inmaduros a sintetizar marcadores de superficie o sea todos estos productos de secreción de las células epitelio reticulares estarían ayudando a la diferenciación y maduración de los linfocitos T en esta microfotografía muy gran aumento vamos a ver que estamos señalando en toda la periferia los linfocitos T o sea timocitos y en el medio lo que estamos viendo es una célula epitelio reticular con su núcleo con la cromatina bien dispersa un nucleolo y por eso se las ve cuando están en abundancia más claras en esta microfotografía vemos la médula tímica y lo que se quiere señalar es en la parte de izquierdo las cabezas de clecha blanca señalando las células epitelio reticulares por supuesto alrededor va a haber timocitos y algún que otro macrófago en el traje a la derecha estamos poniendo en evidencia el corpúsculo de Fasal estructura característica y patognomónica de la médula tímica formada por un acúmulo de células epitelio reticulares tipo 6 en la corteza tímica encontramos la barrera hematotímica la barrera hematotímica es la manera que tiene el timo de evitar el contacto de los linfocitos que en desarrollo con los antígenos circulantes en la sangre los constituyentes de la barrera tímica o hematotímica son de adentro hacia afuera primero el capilar por donde circula la sangre en celeste las células endoteliales que revisten el capilar en rosa su membrana basal algo de tejido conectivo y por último las células epitelio reticulares tipo 1 el timo es el lugar donde se educan los linfocitos durante la vida fetal el timo está poblado por células madres linfóides multipotenciales que van a provenir de la médula ósea y están destinadas a convertirse en linfocitos T inmunocompetentes la maduración y la diferenciación de esas células madres en linfocitos T inmunocompetentes se denomina educación tímica y es un proceso que comprende expresión y desaparición de moléculas de cúmulo de diferenciación o CD superficiales específicas sobre la derecha tenemos el esquema de dicha educación tímica donde podemos ver un lobulillo tímico formado en la periferia está la cápsula de tejido conectivo de un cirregular luego viene la corteza y después la médula en el devenir o en el transitar entre corteza y médula van adquiriendo los CD de superficie para madurar y volverse inmunocompetentes de manera tal que la célula multipotencial linfocítica va a la corteza tímica primero la médula de la médula va a la corteza tímica en la corteza tímica comienzan a adquirir primero CD2 y CD7 luego CD1 y el TCR que es la diferenciación para el linfocito T CD4 y CD8 también pero que ocurre cuando transita por la corteza las células epitelio reticulares 2 y 3 le presentan a estos linfocitos que están madurando se están diferenciando los antígenos propios y los antígenos extraños aquella que pueden reconocer el antígeno propio y el antígeno extraño en lo que se llama proceso de selección positiva van a pasar a la médula en la médula lo que ocurre es se eliminan aquellos linfocitos que podrían reconocer lo propio en un proceso que se llama selección negativa y lo hacen mediante apoptosis y de esa manera se convierte en CD8 o CD4 listos para pasar a sangre periférica es un resumen de lo que es educación tínica acá presentamos una microfotografía de la médula tínica donde perfectamente se ve en el centro el corpusculo de Hassel formado por epitelio por células epitelio reticulares tipo 6 hacia la derecha más alejadas de la misma las células epitelio reticulares tipo 5 y tipo 4 otra vez una microfotografía del obulillo tínico a la izquierda donde se ve la corteza y la médula y a la derecha un hermoso corpusculo de Hassel que caracteriza a la médula tínica nuevamente la médula tínica con dos hermosísimos corpusculos de Hassel dentro de los órganos linfoides secundarios vamos a comenzar a hablar del ganglio linfático el ganglio linfático o los ganglios linfáticos son órganos linfoides secundarios en general pequeño de forma apiñonada o poroto están ubicados en el trayecto de los vasos linfáticos e histológicamente le vamos a reconocer una corteza externa e interna y una médula como es un órgano macizo está envuelto por una cápsula de tejido conectivo denso que envía trabéculas y todas las células que constituyen el parénchima del ganglio linfático están sostenidos por un estroma que en este caso a diferencia del timo está formado por una malla de fibras y células reticulares el parénchima contenido en esa trama fibrocelular está formado por inmunoblastos J y B linfocitos T y B plasmocitos previos y células plasmáticas células dendríticas foliculares e interdigitadas y macrófagos aquí presentamos un esquema del ganglio linfático con su forma riñonada con una superficie convexa tapizada por una cápsula de tejido conectivo denso irregular una cóncava que se denomina hilio y esta cápsula manda tabiques hacia el interior y queda determinado de esta manera dos partes histológicas que son la corteza periférica en blanco donde se encuentra el tejido linfóide nodular B dependiente formando políquidos linfóides que están en amarillo la corteza profunda en celeste donde se encuentra el tejido linfóide difuso T dependiente y la médula a su vez por la superficie convexa del ganglio están llegando a él los dos tipos un tipo de vaso linfático que son los vasos linfáticos aferentes que transportan la linfa hacia el ganglio y lo penetran en distintos puntos de esa superficie convexa por el hilio se ven que la linfa una vez que está filtrada dentro del ganglio linfático es extraída por los linfáticos excelentes juntamente están con vasos sanguíneos y nervios a su vez en la médula podemos reconocer los senos medulares y los cordones medulares entonces si vemos una microfotografía de un ganglio linfático sobre la derecha vamos a ver que está formada por una corteza que es muy vasófila una médula que es más clara en la corteza podemos diferenciar la corteza superficial inmediatamente por debajo de la cápsula que se la ve en rosa de tejido conectivo densirregular con la presencia de polículos linfoides de dependientes de acrimar y en la médula y en la médula vamos a ver los cordones medulares en vasófilo y entre medio de los cordones medulares los senos medulares entonces en resumen tenemos el ganglio linfático formado por un estroma representada por cápsula tabiques o trabéculas y una trama reticular de fibras y células reticulares que van a contener a las células inmunocompetentes y también vamos a ver los senos mientras que el parénchima está dado por células de tejido linfoide organizadas en forma difusa y nodular y distribuidas entre corteza y médula en la corteza vamos a tener una corteza externa bursa dependiente donde se haya el tejido linfoide nodular constituyendo folículos linfoides primarios y o secundarios donde encontramos los linfocitos B y las células dendríticas foliculares tejido linfoide internodular difuso T dependiente y van a encontrar los senos subcapsulares y el seno y los senos corticales o peritrabeculares en la corteza interna o profunda o también llamada paracorteza paracortical o zona timodependiente se haya el tejido linfoide difuso con los linfocitos T y las células interdigitadas dendríticas los senos corticales peritrabeculares y las vénulas poscapilares en médula vamos a encontrar los cordones medulares constituidos por linfocitos plasmocitos y macrófagos y los senos medulares en esta microfotografía lo que vamos a ver es una representación de la corteza del ganglio linfático observándose en la feriferia en un color acidófilo más claro la cápsula que comienza a enviar apenas se ve unas trabéculas o tabiques y tenemos por debajo de la cápsula la corteza superficial representada por el tejido linfoide nodular B dependiente y entre el tejido linfoide nodular B dependiente la zona difusa T a su vez lo que se ve bien hacia la izquierda de la microfotografía y por debajo de la cápsula algo del seno subcapsular por donde circula la linfa lo que observamos acá es una microfotografía queriendo mostrar la médula del ganglio linfático o el compartimiento medular del ganglio linfático a la izquierda en menor aumento vendría a ser la zona bastante más clara donde se ven en esa zona clara algunos bivetes más oscuros y a la derecha a mayor aumento lo basófilo lo bien basófilo corresponde a los cordones medulares constituidos por células B macrófagos y células plasmáticas y más claro los senos medulares por donde va a circular la linfa antes de exteriorizarse del ganglio a través del linfático eferente en esta microfotografía mostramos sobre la derecha la corteza ganglionar para que vean primero la cápsula de tejido conectivo denso irregular por debajo el seno subcapsular e insinuándose muy poquito la trabécula con el seno peritrabecular o también llamado seno cortical eso se continúa a la izquierda con los espacios más claros que corresponden al seno medular y lo más oscuro a los cordones medulares la filtración de la linfa en el ganglio linfático ocurre dentro de una red interconectada de conductos que se denominan senos linfáticos en el ganglio linfático hay tres tipos de senos linfáticos el que se encuentra inmediatamente por debajo de la cápsula y que se llama subcapsular el que se encuentra alrededor de las trabéculas que se llama peritrabecular o cortical y los que se encuentran a nivel de la médula que se llaman senos medulares al seno subcapsular desembocan los linfáticos aferentes y salen por la médula los linfáticos eferentes que poseen válvulas porque la linfa tiene una circulación unidireccional en el interior del ganglio entonces circula por los senos y es filtrada la linfa a través de esos senos que son espacios delimitados por una malla entrecruzada de fibras y células reticulares con presencia de macrófagos una estructura a tener en cuenta que se encuentra en la corteza profunda del ganglio linfático son las vénulas de alto endotelio vénulas poscapilares de endotelio público una vénula comúnmente tendría un endotelio plano en este caso el endotelio son endotelios de células cúbicas y es importante porque a través de ella se produce la entrada de linfocitos circulantes al ganglio linfático en realidad los linfocitos entran también al ganglio linfático desde los vasos linfáticos aferentes pero el 90% lo hacen a través de la pared de las vénulas poscapilares ubicadas en la corteza profunda estas vénulas poscapilares entonces repito están revestidas por células endoteliales cúbicas o cilíndricas bajas y se llaman vénulas de alto endotelio el otro órgano linfóide secundario que nos queda por desarrollar es el vaso es el órgano más grande está ubicado en el abdomen en el cuadrante superior izquierdo en la región que se llama hipocondo izquierdo y se encuentra interceptando la circulación sanguínea porque a su nivel se filtra la sangre pero también es un órgano que reacciona inmunológicamente ante antígenos que la sangre transporta tiene histológicamente como órgano macizo que es un estroma de tejido conectivo o sea que forma una cápsula de tejido conectivo denso irregular que a su vez envía trabéculas incompletas al interior del paréntema lo importante es que en la cápsula aparecen unas células que se llaman miofibroblastos que tienen la capacidad de contraerse porque en su citoplasma tienen filamentos contraerse que es de actina y se completa este estroma con una red de fibras y células reticulares el paréntema linfático lo vamos a denominar pulpa y está dividido o pulpa esplénica y está dividido en pulpa blanca y pulpa roja esto es una microfotografía o dos microfotografías a menor aumento o panorámica de lo que es del vaso donde se ven tanto en izquierda como en derecha cúmulos más vasófilos con una estructura central que van a estar representando a la pulpa blanca mientras que todo lo que está entre esos cúmulos representan a la pulpa roja que así es como se llama el paréntema esplénico aquí presento un cuadro donde vemos la constitución histológica del vaso lo que me importa en este momento es el paréntema que lo vamos a llamar pulpa esplénica dividido en blanca y en roja la pulpa blanca está formada en su mayor parte por tejido linfoide ese tejido linfoide representado por linfocitos y ocurre que la arteria que irriga el vaso que es la arteria esplénica penetra a través de la cápsula y de las trabéculas se introduce en la pulpa blanca y dentro de la pulpa blanca toma como nombre arteria central los linfocitos se aglomeran alrededor de la arteria central formando lo que se llama la vaina linfática periarterial o más correctamente vaina linfática periarteriolar o PALS así se llama esa vaina linfática tiene una configuración cilíndrica porque se adapta al trayecto de la arteriola central y en los cortes transversales tiene un aspecto circular y en el espesor de esa vaina puede aparecer un nódulo linfático que sería la representación B en el vaso porque tenemos que saber que la vaina linfática periarteriolar está formada por tejido linfóide difuso T dependiente en la pulpa roja vamos a encontrar los sinusoides esplénicos y los cordones esplénicos los cordones esplénicos están formados por una malla laxa de células reticulares y filas reticulares que contienen abundantes eritrocitos macrófagos linfocitos células dendríticas más plasmositos y granulocitos lo que hacen los macrófagos es fagocitar y degradar los eritrocitos dañados en un proceso que se llama hemocateresis y el hierro de la hemoglobina que contenían es reutilizado de esa manera por eso hablamos de que una de las funciones primordiales del vaso además es filtrar la limpa los sinusoides venosos esplénicos o mejor dicho si los sinusoides venosos esplénicos son capilares especiales revestidos por células endoteliales en forma de bastones son células muy largas que vamos a ver en un esquema posterior cómo se disponen aquí vemos dos microfotografías que están representando la pulpa blanca vemos a la izquierda un nódulo linfóide que es la área de los cositos de dependiente está metida en el espesor de una vaina linfática pediarteriolar porque se ve la arteriola central y a la derecha la pulpa blanca representada por la arteriola central que se ve muy bien hacia la izquierda de la microfotografía la vaina de linfocitos T alrededor y más a la derecha la pulpa roja representada por los senos medulares y los cordones medulares en esta microfotografía vemos a la izquierda pulpa blanca y pulpa roja menor aumento la pulpa blanca representada por la vaina linfática pediarteriolar y la pulpa roja representada por los cordones eclénicos y por los inusoides eclénicos en la microfotografía de la derecha se ve la pulpa blanca mayor aumento bien vista la arteriola central que se ve como bien rosa acidófila y un nódulo linfoide también se ve y más arriba a la izquierda la pulpa roja repito representada por sinusoides y cordones que ya dijimos cómo estaban formados microfotografía que representa la pulpa roja donde a la derecha se ven muy bien los sinusoides eclénicos y entre medio los cordones de bifo en este esquema vamos a representar la circulación esplénica yo había dicho que la arteria esplénica era la arteria que irrigaba al vaso dicha arteria se introduce por la cápsula y posteriormente por las trabéculas a la pulpa blanca lo que sería el parenquima esplénico y se transforma en arteria central esa arteria central emite ramas propias para la pulpa blanca y para los sinusoides que se encuentran en la periferia de la pulpa que se llaman senos de la zona marginal o sinusoides marginales y se cubre obviamente al entrar en el paréntesis y la clínico por la banda de linfocitos T para formar la vaina linfática perianterial continúa su trayecto hacia la pulpa roja donde comienza a ramificarse en unas arteriolas que vamos a llamar arteriolas peniciladas porque tienen la forma de la punta del pincel esas arteriolas peniciladas se convierten luego en unos capilares muy particulares que están envueltos por una vaina de macrófago que se llaman capilares envainados los capilares envainados pueden terminar de dos maneras o directamente en los cordones esplénicos o bien dentro de los sinusoides esplénicos la sangre que entra a la pulpa directamente a los cordones esplénicos se filtra a través de ellos queda expuesta a los macrófagos y se denomina ese tipo de circulación circulación esplénica abierta que en general dicen que es la de los seres humanos en otras especies aunque en el humano también puede existir la sangre desde los capilares envainados directamente es volcada dentro del sinusoide esplénico y se denomina circulación cerrada en realidad la circulación abierta se dice que expone la sangre con mayor eficacia a los macrófagos de la pulpa roja luego la sangre es recolectada en los sinusoides se drena en venas trabeculares tributarias y van a salir obviamente por la vena esplénica aquí para que quede bien claro repetimos el concepto de circulación abierta y cerrada de la circulación esplénica circulación abierta es cuando la sangre desde los capilares envainados termina directamente en la malla de células reticulares de los cordones y la sangre que después a los macrófagos y la cerrada es cuando desde los capilares envainados la sangre se vuelca directamente al sinusoide esplénico a la derecha ven un esquema de lo que es el sinusoide esplénico el sinusoide esplénico está rodeado de células endoteliales esas células están contiguas pero hay pocos puntos de contacto o sea entre las células endoteliales que tapizan el sinusoide esplénico hay espacios intercelulares prominentes que permiten que los eritrocitos entren y salgan con gran facilidad estos sinusoides carecen de una membrana basal continua pero en su lugar tienen como lo ven en el esquema bandas de material de lámina basal anulares que se disponen como las duelas de un tonel de los toneles donde se guarda el vino esas bandas son perpendiculares al eje longitudinal el material de membrana basal que forman esas bandas es más positivo y lo que hace es que se produzca un filtro perfecto para que queden atrapados los glóbulos rojos que luego de recorrer su vida media de 120 días van a morir a este cementerio de glóbulos rojos que es el vaso las funciones del vaso son filtración de sangre que lo va a lograr por los macrófagos alojados en la malla reticular de la pulpa roja vamos a ver como en el proceso de hemocateresis que después lo voy a desarrollar la inmunológica en la pulpa blanca presentación de antígenos por decir las presentadoras de antígenos activación y proliferación de los glucositos de EITED y producción de anticuerpos hematopoyético porque es un órgano hematopoyético en la vida fetal también almacena sangre y lo que hace es captar y destruir glóbulos rojos en un proceso que se llama hemocateresis esa captación de los glóbulos rojos se logra a través de los macrófagos que se hallan en la malla reticular debido a que los glóbulos rojos luego de transitar 120 días la circulación van a morir específicamente acá porque lo que van a sufrir son cambios morfológicos y bioquímicos que los hacen tornar muy rígidos y por consiguiente fácil de ser atrapados en esa red de células de células y fibras reticulares que se hallan en la pulpa roja de esta manera concluimos el teórico de órganos de tejido linfoide y órganos linfoides de tejido linfoide de tejido linfoide de tejido linfoide